¿Les ha pasado alguna vez que han recibido una invitación de una parrillada? Vas a la casa de alguien, esa persona aparece, empieza a prender los fuegos, tú dices, oh, qué emocionante, en una mano tiene una copa de vino, en la otra un utensilio sofisticadísimo para unas carnes, luego empieza a llenarse de aromas espectaculares, se sirven las carnes, la gente lo aplaude y tú dices, cómo quisiera ser, como esa persona, lo voy a hacer. Entonces al día siguiente vas, compras todos los utensilios que encuentras, la parrilla más grande, haces tu parrilla en tu casa y se llena de humo, la carne se seca, tus hijos no quieren comprarlo, tus vecinos te dicen, ¿qué está pasando? ¿Quién se está quemando? ¿Les ha pasado alguna vez? Hoy día te vamos a mostrar la parrilla perfecta que se adecue a tus necesidades para tomar una decisión inteligente, aquí en Momento Cero. ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre cuando tenemos frente a nosotros al fuego nos quedamos como hipnotizados? Cuando tenemos unas candelas o tenemos incluso una simple vela, miramos como si se llevara toda nuestra atención, ¿por qué sucede eso? Al parecer hay una explicación evolutiva, biológica, que está relacionando nuestro cerebro al fuego. Pero cientos de miles de años atrás, cuando la especie humana no era ni la más dominante, ni la más abundante, estábamos siempre preocupados porque los grandes felinos nos devoren, en las sabanas africanas, por ejemplo, que es nuestro origen. Y en las noches era el momento en que los felinos cazan y nosotros estábamos absolutamente indefensos. Cuando descubrimos el fuego, en ese instante pasamos al siguiente nivel, porque el fuego nos permitió ver más allá de lo evidente, nos permitió además asustar a las bestias, o sea, nos dio mucho más poder. Una cualidad maravillosa del fuego es que nos reúne. Les habrá pasado que cuando tú prendes una parrilla, todos vienen a mirar el fuego, aunque sea un ratito, aunque no tengan nada que hacer y no conozcan nada, están tirando un palito, un foforito, soplando el fuego. Algo queremos hacer, queremos siempre intervenir. El fuego, mis amigos, nos reúne. Nuevamente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque cientos de miles de años sabíamos que si estábamos todos alrededor de él, la familia estaba protegida. Ahora, tú no piensas eso. Tu cerebro inconsciente lo va a hacer por ti. Reacciona instintivamente. Nuestro lado biológico hace lo que tiene que hacer. Se junta frente al fuego. Amamos esa presencia. Y será por eso que cuando hacemos una parrilla, nos juntamos todos. Este es el caso de Diego. Diego es un amante de las parrillas. Diego le gusta prepararlas, servirle a sus amigos, pero ahora no sabe exactamente qué adquirir, porque vive en un departamento y tal vez lo que compre puede resultar muy grande o puede generar mucho humo. Vamos a ayudar a Diego para hacer que sus reuniones parrilleras sean súper buenas. Vamos. Entonces, Diego, quieres comprarte una parrilla y no sabes exactamente cuál. Cuéntanos un poquito cuál es tu feeling con las parrillas. O sea, esto viene desde cuando yo era más chico, ¿no? Mi papá, cuando nos compramos la casa, una de las primeras cosas que hicieron fue armar una parrilla de ladrillos, ¿no? De ahí comenzó un poco los domingos familiares, los sábados de repente con los abuelos, ¿no? Que venía un familiar, que venían los amigos de mis papás y hacíamos parrilla y siempre le estaba metiéndole trinche, metiéndole, cogiendo las carnes. En tu memoria infantil está toda la familia reunida alrededor del fuego, parrillando. Esa es una cosa que está metida mucho en tu memoria. Sí, creo que es todo ese momento que se ha logrado, ¿no? En ese espacio. Y sí, trae muy buenos recuerdos, de hecho. O sea, todo eso es... O sea, ya de por sí la carne nomás, o sea, comer ya es para disfrutar, ¿no? Para conversar, para saber cómo están los demás. Es un poco lo que yo tengo. Oye, cuéntame, ¿cuánto demoraba una parrilla en tu casa en esa época con tus papás? O sea, yo creo que una parrilla normal demora... O sea, todo el proceso me refiero, ¿no? No, sí, por eso digo, una parrilla normal creo que demora una hora, hora y media, pero nosotros nos extendíamos como 10 horas o algo así, porque... De eso se trata, ¿no? De disfrutar, de preguntar. O sea, creo que la parrilla comenzaba a la 1 y terminaba como a las 9 de la noche, y es la noche, ya mi sobrino se vio me ir a dormir, porque ellos seguían, el carbón seguía prendido, ¿no? Porque de repente alguien tenía hambre, ya metí un par de chorizos, una carnicita para seguir picando y conversando. ¿Envolvía todo? Sí. Entonces, en tu cabeza está claro que la parrilla tiene que tener carbón. O sea, ¿eso significa parrilla para ti? Sí, es el olor, ¿no? El olor que te genera el carbón, la brasa, ¿no? De hecho, si no quieres decirlo, es como una especie de pimienta que le mete la carne también, ¿no? Porque revienta y revienta bien, y todos esos humos con la cocción y todo hacen que sea... Oye, pero tú ahora te has mudado, ya vives solo, te has mudado a un departamento, ¿cómo llevar esos ladrillos a un departamento? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo vas a hacer? No, de hecho es menos complicado, ¿no? O sea, yo ahora me muevo con mi esposa y creo que necesitamos algo que se acople a nuestras nuevas medidas, ¿no? Porque de hecho, o sea, tenemos un balcón, ¿no? No es muy grande, pero es un balcón, de hecho queremos aprovecharlo también, que es interesante poner una parrilla y trasladarlo, pero exactamente no sé qué cosa podría poner ahí para seguir manteniendo esta cultura que yo tengo de parrilla, o no he tenido de parrilla antes, ¿no? Es algo que me gustaría descubrir ahora. De acuerdo, a ver, creo yo, a ver, tú me apruebas esto, que tengo un poco los criterios de decisión que deberíamos de contemplar para cuando vayamos a la compra. Hay una cosa que pasa cuando uno va a hacer una compra, es que se emociona con tantos productos que hay. Sí. Te habrá pasado, ¿no? Sí, es un Playland Park, es ir a un espacio de parrillas porque no sabes qué cosa llevar, que te llevas todo al final, ¿no? Pero, o sea, la idea creo que es un poco ser más crítico y más, este, como filoso para saber dónde cortar, dónde comprar, dónde jalar, ¿no? Entonces, ahí. Utilizas palabras de parrilla en una decisión. Ya se metió, ya se metió, todo está ahí. Entonces, lo primero es que sea un espacio no muy, que sea una parrilla no muy grande, ¿no? No muy impactante. Sí, tiene que ser, o sea, tiene que acoplarse al espacio que yo tengo, o sea, mi espacio chiquito de balcón, ¿no? Creo que es importante, sí. Otra cosa que tú decías era que, oye, tiene que ser una parrilla ruda, que aguante maltrato, ¿no? Porque tú lo vas a usar, no de vez en cuando, sino semanal, ¿puede ser? Sí, de hecho, o sea, cada vez que haya oportunidad, cualquier cosa la puedes meter ahí, no en una hoy, en lo que sea, siempre coge otro sabor y es rico tener esa, o sea, probar ese tipo de cosas. Perfecto, entonces creo que ya tenemos suficientes criterios. Yo te pido que ahora que vayamos a ver a las tiendas, recuere esos criterios. Igual, tienes que estar abiertos a nuevas posibilidades, pero esos criterios te van a permitir no comprar cualquier cosa por emocionado, sino que haya cierta racionalidad en tus decisiones. Con eso. ¿Listos entonces? Vamos. Vamos. El fuego ha hecho al cerebro. El fuego nos ha hecho humanos. Así de importante es la presencia del fuego en nuestra historia. Les cuento un poco. Cientos de miles de años, cuando nosotros teníamos que comer las carnes, las proteínas, sin cocinarlas, mucha parte de la energía se gastaba solamente en la digestión, en el procesamiento. Cuando descubrimos, o cuando el fuego nos descubrió, nos dimos cuenta que podíamos cocinarlas. Cuando las cocinamos, las carnes sabían mucho más sabrosas. Pero no solo eso, sino que eran más energéticas. Es decir, consumíamos un pedazo de carne y gran parte de esa energía se aprovechaba. No como antes, cuando lo comíamos cruda, donde gran parte se perdía. En este caso, se aprovechaba. ¿Y a dónde creen ustedes que se iba ese extra? Se iba aquí, al cerebro. Muchos investigadores como Susan Herculano Forsen dicen que, gracias a esa cantidad, nosotros pudimos desarrollar, y aquí traigo a Sofía, esta zona, que es la zona que nos ha hecho humanos. La corteza, sobre todo la corteza prefrontal. Entonces, cada vez que ustedes prendan una parrilla, prendan algún fuego, agradezcan al Abuelo Fuego, porque gracias a él, nosotros somos lo humano que somos. Hay una cosa que no sucede siempre, que cuando vemos a un parrillero, o en la televisión, alguien que conoce mucho de fuegos y parrillas, y tú dices, por favor, quiero ser como esa persona, y vas a un lugar, y compras todo lo posible para que tengas la mejor parrilla, pero cuando te enfrentas a las posibilidades, dices, oh por Dios, ¿qué cosa compro? Porque de parrillas hay tantas variedades, como carnes existen, de utensilios, hay utensilios para agarrar las carnes gruesas, las delgadas, para medir la temperatura externa, media, interna, parrillas, a carbón, a gas, a piedra volcánica, ¿qué debo de comprar? Claramente aquí necesitamos la asistencia de un especialista, alguien que se haya quemado las pestañas por nosotros, así que vamos a conocer a un especialista, y que nos diga, que nos oriente, qué debemos de tomar en cuenta como primera opción, como la base inicial de nuestra compra, vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Soy Aldo Milossi, carnicero, parrillero y propietario de la carnicería de Tito, así que, bienvenidos. ¿Qué es una parrilla? Bueno, una parrilla es un ritual, es un sentimiento muy bonito, donde reúne mucha gente, donde empezamos con este lindo ritual, armando la brasa, el fuego, cocinamos a carbón o a leña, hay un tiempo que tenemos que ser pacientes, para que este amigo se abraza, y nos pueda empezar a ayudar a cocinar, empezamos a tirar las carnes al carbón, a mí me gusta mucho empezar desde muy temprano, por ejemplo, tengo la costumbre, por la cultura de mi papá, que es argentino, de que las parrillas son muy prolongadas, es una reunión familiar muy linda, que arranca a las 10 de la mañana, cortando la leña, encendiendo la leña o el carbón, van llegando los invitados, que claramente es la familia, trayendo algún pequeíto, un salamín, algún quesito, y bueno, se va conversando en la mesa, mientras que se va haciendo el carbón, y luego, siempre se suele empezar con los cortes de carne entera, para mí es una acción muy de amor, y claramente la cocina, y preparar alimentos, es una demostración de amor, y la parrilla no deja de serlo. Les quiero comentar, con relación a los tipos de parrilla que hay, el uruguayo, más que nada, usa leña, y se caracteriza mucho, por tener el canasto de leña a un costado, entonces, ¿qué haces con el canasto? Preparas la leña, la leña se empieza a hacer brasa, se empieza a quemar, empieza a caer las pepitas de brasa, paleas, y vas tirando a la grilla, para empezar a cocinar. La parrilla argentina, tiene los mismos principios, de hacer esta brasa al costado, no se suele usar el canasto, más bien es un encajonado como este, y se usa mixtura de combustible, es decir, carbón y leña, y normalmente las parrillas argentinas, son fijas, y son de ángulo en B, acá tu control de temperatura, es más bien por el control del carbón, le pongo un poquito más acá, le pongo un poquito menos acá, acá hago las carnes enteras. Las consideraciones a tener en cuenta, para adquirir una parrilla, van a depender principalmente, de dónde la vas a poner, o sea, tienes espacio, va a ser una parrilla indoor, va a ser una parrilla outdoor, o sea, la vas a meter dentro de un departamento, en un balconcito, o dentro de tu cocina, o tienes un jardín amplio, entonces, cuando tú diferencias eso, podemos empezar a hablar, de las consideraciones, siempre la parrilla de carbón, en un espacio reducido, por más que sea abierto, te va a traer ciertos problemas, ceniza, exceso de humo, y entre otras, por ahí suciedad, las paredes, los vecinos, entonces, normalmente, lo que se usa, y para eso están diseñadas, para un departamento, un balconcito, son las parrillas a gas. Les comparto una técnica mía, con respecto a la limpieza de la parrilla, yo cuando termino, nosotros hacemos parrilla, cada tanto, todos los fines de semana, y la limpieza, cuando yo termino, de hacer una parrilla, si es que tú, eres un parrillero regular, no es tan profunda, o sea, mi limpieza es, simplemente, jalar un poquito, con una espátula, entre los fierros en B, el exceso que queda ahí de carne, y ahí la dejo. La mejor limpieza, es que cuando la vuelvas a prender, haces tu carbón, tiras, se calientan esas grasitas, se diluyen, y con una brochita, con un cepillo, y te queda parrilla nueva. Si eres un parrillero, que recién empieza, en el mundo, este tan lindo, que son las carnes asadas, claramente, hay que empezar, de menos a más, y de menos a más, quiere decir, en el tamaño de las piezas. Si recién arrancas, en el rubro, digamos así, no te vas a meter, pues un miolo, de bife angosto, de 5 kilos entero, porque probablemente, no lo sepas desarrollar, como se debería hacer. Entonces, podríamos ir practicando con eso. De hecho, hemos hablado un montón, de este aparato, que a mí me apasiona mucho, y que de hecho, los invito, a que se metan, en este mundo tan lindo, de la parrilla, de las carnes, y que vengan a carnicerías, como la nuestra, y como otras carnicerías, que hay en el mercado, donde nos dedicamos, a asesorar, y a tener una experiencia, de compra distinta, de cortes, de carne, de res, de cerdo, de etc, etc, que finalmente, los vas a desarrollar acá, donde, como les dije en un principio, la parrilla es un ritual hermoso, donde reúne a mucha gente, donde se comparte mucho amor, donde esto es una muestra de amor, hacia los demás. Así que, parrien un poquito más gente. Chao, chao. Qué interesante, todo lo que nos ha contado Aldo. Hay una cosa, que a mí me gusta mucho, cuando veo un parrillero, de antaño, ¿no? Aldo, Tito, su papá, es que, tiene mucha paciencia. O sea, la parrilla no es un microondas, ¿no? No es que ya vio, rapidito voy, no, justo, hay un ritual previo, la conversación, las anécdotas que aparecen cuando uno va prendiendo el fuego, todo eso merece o hace que la parrilla sea placentera y no necesariamente un fast food, porque claramente no lo es. Es tal vez, podríamos decir, un slow food, ¿no? Hay que tomarse el tiempo para hacerlo bonito. Creo yo que ya estamos preparados para ayudar a Diego a tomar una decisión inteligente. Tenemos algunos criterios de decisión, hemos entendido algunas cosas y algunas necesidades asociadas a Diego y entonces vamos a la búsqueda de algo que realmente le va a servir. Diego, bienvenido al Jockey. ¿Qué tal? Yo te cuento, hemos ubicado dos tiendas especializadas en lo que a ti te encanta, las parrillas. Buenazo. Entonces vamos a ir, ten cuidado con tus pasiones, no olvides sus criterios de decisión, pero también permítete sorprenderte, ¿no? ¿Quién sabe qué más puedes encontrar? Perfecto, buenazo. Vamos. Vamos. Buenas tardes, bienvenido, por favor. Bienvenido al mundo de Tramontina. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien. Te quiero presentar a Diego. Hola, Diego. Diego es un amante de las parrillas y se ha mudado a un departamento chico y quiero seguir esta tradición. ¿Qué podemos ofrecer? Lo que te puedo ofrecer ahora es una parrilla de acero inoxidable. Uy, esta ya viene con carne, creo, ¿no? Ya viene increíble, preparadita para comer. Qué rico. Lo puedes trasladar a cualquier lado. Acá tienes su basecita para poner el carbón. También te saca para dar la limpieza necesaria. Este es un acero esmaltado, este es un acero inoxidable. O sea, solo saco esto y ya está como para limpiarlo al toque. Lo puedes limpiar, ahí se pone para solo, para química de carbón. Ah, ya. Lo puedes llevar a cualquier lado, este es un punto de calidad. A ver, detengámonos un momento porque tenemos cosas interesantes. Sí, sí, sí. Primero tú decías, para mí es importante que se limpie rápido la parte del carbón. Esto me dio un montón. ¿Qué? Perfecto. Sí. Acá va el carbón. Ahí va el carbón, sí. Ya. Buenazo. Sí, esto es... lo sacas, lo pones para dar la limpieza y para poner el carbón y enseguida le pones para guardar. ¿Y pesa? No, lo puedes manipular. Ah, mira, a ver, a ver, esto es fácil de mover de un lado al otro. Aparte es un... no ocupa mucho espacio. Sí. Es perfecto para tu departamento que tú estás buscando, como dices. Sí. Se ajusta a ese segundo criterio que era, ¿no? que sea pequeño. Sí. Nuevamente, miren cómo está ayudando mucho el tener el criterio de decisión siempre fresco. En este caso, se ajusta a dos características. Que sea pequeño, por un lado, importante, y que se pueda lavar prontamente, por lo menos el área del carbón. Ahora, leyendo el lenguaje no verbal de Diego, creo que él esperaba algo más más fuerte, ¿no? Que luzca más más fierro. Pero quién sabe si esto le puede estar sorprendiendo. Vamos a seguir viendo qué sucede. Como ya tiene la parrilla de hacer inocidad, ahora necesita los implementos para poder manipularlo. Te invito a pasar al mundo a festejar. Vamos. Acá ya tienes todo el mundo, por ejemplo, si no tienes ningún implemento, tenemos lo que son los cuchillos, los trinches. es importante también ponértelo para no quemarte la mano. Es un buen mandil también, que te pueda ayudar. Pues eso está buenazo, es súper duro, ¿no? ¿Tienes maderas más grandes? O sea, de hecho, a veces me pasa que... Por el momento tengo esta madera. Ah, buenazo. Esa es cosa muy bien. Si es un sitio de un campo, puedes poner varias carnes. Es que también es bonito presentar la carne en una madera grande, Por supuesto. O sea, tiene también la facilidad de cortar y acá no cae porque esto tiene una ranura. Ah, buenazo. El juguito quede concentrado ahí. Eso también es de Brasil. Todo eso es hecho en Brasil, es una línea brasilera. Todos los productos que hace Tramontina lo hace con calidad de acero, calidad de madera, todo. Y esta también, este es tu mandil. Después de adecuar a donde tú quieras ir. Si quieres un buen cuchillo, yo te ofrezco varias opciones de acuerdo al alcance del bolsillo de las personas también. Claro, pero este cuchillo japonés que está acá o lo están vendiendo como japonés. No, eso también es un cuchillo pero especialmente para lo que son los pescados, el sushi, la yonajiba, todas esas cosas. Esa es una línea para pescados. Es un cuchillazo. Una sola pieza, los mangos son de policarbonato por el cotidiano. ¿Ven ustedes lo que está pasando ahora en el cerebro de Diego? Él es un apasionado de esto y entonces ve cuchillos, ve termómetros, ve nuevas opciones y dice sí, lo necesito. Pero recuerdan ustedes los criterios anteriores, siempre hay que regresar a la base, al gran objetivo, los criterios para tomar una buena decisión. ¿Cómo estás? Te presento a Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Debo es un amante de las parrillas. Genial. Ahora se ha mudado un depa chico, así que desea encontrar una parrilla adecuada para sus necesidades. Perfecto, Diego, has venido al lugar ideal. Pasa para acá y te vamos a mostrar todo lo que tenemos acá en Kitchen Center para chico. Perfecto. Acá tienes lo que sería el camado, no sé si has escuchado de él, cuenta con una técnica de cocción japonesa que te iría muy bien si tienes un espacio reducido igual. Te lo abro para que lo veas un poco mejor. Por dentro toda su estructura es de cerámica y aquí puedes hacer no solamente parrillas sino incluso puedes hacer tu pizza o puedes agumar una cosquilla directamente. Es todo lo que es con carbón y te trae la piedra para la pizza. También tienes sus bandejitas por si quieres ir picando la carne o colocar tu ensalada. ¿Esto de acá se puede sacar como por si necesitas un poco menos de espacio? Claro que sí, eso lo puedes reducir acá y no tienes que sacarlo completo. Si es que ya no lo quieres también lo puedes sacar directamente. Ya. Aquí. Ah, increíble. Tiene varias opciones, por ejemplo acá también te viene con su funda. Acá es directamente donde se hace lo que es la parrilla. Abajo iría el carbóncito y aquí puedes hacer tu parrilla. Incluso tiene dos niveles por si la quieres. Claro, este es otro nivel. Este es otro nivel. Lo puedes sacar incluso o lo puedes acortar así. Ah, bueno. Y cuando quieras hacer tu pizza también te incluye lo que es la piedra. Aquí la puedes encontrar. Ah, perfecto. Lo regulas directamente el aire según lo que vayas a hacer. Ah, y tiene termómetro. También te va a decir a qué temperatura vas a hacer tu parrilla o a qué temperatura estás haciendo tu pizza. Y tú lo que vas a regular acá es la entrada del aire. Miren, qué interesante que Diego, aún siendo un conocedor de las parrillas, ve nuevas posibilidades y se queda sorprendido. O sea, cosas muy sofisticadas como la temperatura interna de esta parrilla o que puede entrar un nivel de aire o el material que es cerámica. Ese tipo de cosas que uno, bueno, no tenía rastreado como él, ahora está escuchando y dice, bueno, podría ser una posibilidad. Interesante. Y bueno, Diego, si estabas buscando otra alternativa, también te puedo ofrecer mi parrilla gas que ahorita la tengo con una súper promoción y seguramente también te encanta. Esta es nuestra parrilla Elegance de tres quemadores y también te tiene para que veas la temperatura que fue una de las cosas que te llamó bastante la atención. Internamente, o sea, es fácil desmontar esto. Claro que sí. Es tan fácil como hacer esto. Ah, bueno. Acá la sacas completamente y aquí puedes limpiar por dentro toda tu parrilla y también tienes acá donde cae la grasa también se saca. Todos los accesorios de la parrilla los puedes sacar. Los que aman hacer las parrillas justamente disfrutan el ritual del hacer, del prender, del mover. Entonces, explorar el objeto que vas a comprar es muy, pero muy importante específicamente en estos casos. Diego, luego de estas visitas llenas de información, ¿por dónde te orientas? Yo creo que soy como te había comentado un poco más a lo clásico, ¿no? Yo me inclino un poco más por ahí. O sea, que tenga carbón eso ya se ha vuelto un absoluto. El criterio ha sido reforzado. Sí, sí, o sea, todas estas nuevas vivencias me han hecho entender que el carbón sigue siendo lo que prima, que es lo que me ha gustado a mí desde el comienzo, pero ahora me ha hecho entender que hay más aditamentos para poder hacer que este carbón que yo quiero usar siempre o que quiero tener en la parrilla tenga más variantes, ¿no? O sea, hay más aditamentos para usar dentro de la parrilla que me pueden llevar una pizza, una empanada, hamburguesas, o sea, más cosas, no solo carnes. Entonces, recuerden ustedes, mis amigos, siempre definir con inteligencia cuáles son nuestros criterios de decisión. Muchas gracias. Cuídate, gracias. Llegamos al momento más esperado del programa, el momento en que doy las tres estrategias para que tengas una compra inteligente, pero recuerden, tienen que ir apuntando en su cuaderno de momento cero, levanten el cuaderno de momento cero ahora, la gente levante emocionada con un lapicero en mano. Entonces, vamos con tip número uno, muy importante, ya lo he dicho antes, es importante repetir hasta que ustedes se queden grabados con el mismo. ¿Cuál es tu criterio de decisión? Es decir, en función a qué, ¿cuál es lo mínimo que vas a necesitar para que la compra sea inteligente? En el caso de Diego, era que sea una parrilla pequeña porque vive en un departamento, pero que mantenga el estilo, la tradición, el feeling, la buena onda de ir prendiendo la misma, los amigos alrededor y eso significa que tiene que tener su carboncito por ahí, ¿no? Entonces, es parte de lo que él quería. Tip número dos, necesitamos asesorarnos, sobre todo cuando estamos empezando. Yo sé que uno ya quiere ser el maestro parrillero, pero no basta con ver un par de series de parrilleros, un par de programas de parrilleros, no basta con eso. Tenemos que preguntar porque uno se empieza a dar cuenta que no sabe cuándo está haciendo, no cuándo está viendo. Cuando tú ves y dices, ya lo entiendo, pero cuando lo estás haciendo empiezan a aparecer preguntas que no tienes manejadas. Entonces, ten paciencia y sé un preguntón y sobre todo cuando te den respuestas, apunta las mismas. Tip número tres, lo que nos dijo Aldo, hay que tener paciencia, ¿sí? Hay que tener tranquilidad cuando estamos preparando porque sabemos que al principio no va a salir bien. Entonces, aquí una estrategia oculta en las anteriores. No te vendas como un maestro parrillero. O sea, si vas a invitar a tus amigos, a mí yo soy un capo en las parrillas, lo tengo todo, vénganse. Ahora van a venir con una expectativa ellos muy alta y si tú estás empezando, tal vez no llenes toda esa expectativa. ¿Qué tal si en vez de decir que eres un maestro parrillero, tú dices, estoy empezando, soy un aficionado todavía, vénganse un momento y a ver qué sale. Y claramente ellos van a entrar con la expectativa un poco más baja y quién puede decir que puedas tú sorprender. Tip extra, fundamental, básico. Cuando vas a comprar carbón, asegúrate que el carbón venga de un bosque certificado, es decir, de un bosque manejado. Muchas veces se cortan árboles a discreción y de dónde van a salir los siguientes árboles si nadie los planta. Los bosques secos de piura o de tumbes o los bosques amazónicos, el chihuahuaco, por ejemplo, son árboles que se están extinguiendo. Entonces necesitamos asegurar la fuente del carbón para que sigamos teniendo deliciosas parrillas. Amigos y amigas, para mí hace un placer estar con ustedes. Espero que cuando acabe la pandemia y acabe el confinamiento, ustedes me digan, Miguel, vente a mi parrilla porque ahora ya sí soy un maestro parrillero. Yo soy Miguel Figueroa y esto es Momento Cero. Chau, chau, chau. Chau, chau.